Voy a leer la última. Dice, la Complutense decidió en media hora ser directora de la cátedra Begoña Gómez sin ser licenciada. ¿Cómo se come esto? Pues como sueles decir tú, esto es de la droga boreal, que es uno de los eslogans de tu programa. Y además hemos hecho un documento también de la Complutense, donde cuando hubo una reciente reunión con el actual vicerrector, con el colegio de Portugal, que también tiene una clase muy importante y que tampoco nos debemos perder, y decidieron no aprobar la memoria de la cátedra de Begoña Gómez, porque había una situación procesal y apelaron a la prudencia. Por tanto, ni siquiera hay una memoria aprobada por parte de la universidad de esa cátedra extraordinaria Begoña Gómez. Y el vicerrector actual ha sido la línea del ex vicerrector. Es decir, decir la verdad, hasta ahora yo creo que son testimonios muy importantes que pueden dar paso a ojo a que también se cite al Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense, a Blanca de Juan, que es la coordinadora entre la cátedra de Begoña Gómez y el Consejo de Gobierno de la Complutense. Es decir, hay personajes importantes todavía que el juez los puede quitar, o como José Manuel Ruano, que era el codirector de la cátedra de Begoña Gómez, que iban de la mano. Entonces, yo creo que están atravesando una situación muy complicada también en la Universidad Complutense, entre los funcionarios, y el juez tiene más material y las acusaciones populares para seguir invitando a gente a caer al paseillo por los jugadores de Plaza Castilla. Que, por cierto, el otro día de los dos vicerrectores, cuando nos vieron a los medios de comunicación en la puerta de Plaza Castilla, nada, no hicieron el paseillo, salieron por otra puerta. Bueno, la verdad que esto es una auténtica vergüenza, como siempre. María, mañana hablamos de una exclusiva de las famosas mascarillas en Canarias, si te parece, que al parecer han encontrado millones de mascarillas sin usar en el hospital, ¿no? Pues esto también, como muy bien has dicho al programa, que os sigo hoy desde el principio, complica más la situación al ministro Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias, porque tener millones de mascarillas almacenadas en los hospitales de Canarias, no aptas o caducadas, esto sí que es de Aurora Boreal. Exactamente, es una más de este gobierno que, como digo yo, le gusta revolcarse en la poza, como el chancho en poza, directamente. Señora Montero, cuídese usted mucho. Buenas noches.